La entrada de Sanjui en el capital de Smithfield en la compra, ¿de qué manera puede afectar a Campofrío, a su actividad y oportunidades de negocio? Bueno, esto es una operación que afecta más que a Campofrío a uno de sus accionistas. Como ha salido publicado, Sanjui ha comprado el 100% de Smithfield en Estados Unidos, que era a su vez un accionista con el 37% del capital de Campofrío. Bueno, la Comisión Nacional de Mercado y Valores le obliga, de hecho, la ley o bien a salir completamente de la compañía o, en sentido contrario, a hacer una opa de exclusión por el 100% de la compañía o la tercera opción, que es por la que han optado, de rebajar del 30% y poner entonces un 7% a la venta. Bueno, ¿en qué puede afectar? Yo creo que para el gobierno de Campofrío y para su estrategia, como no es un accionista mayoritario, yo creo que nada, la estrategia la tenemos, hay que ejecutarla y es una estrategia que está demostrando ser buena. Y desde el punto de vista positivo, digamos, oportunidades para vender a China, pues yo creo que es un poco pronto, pero ¿por qué no? En definitiva, yo creo que para lo que es Campofrío, tal y como la conocemos, su estrategia, sus productos, yo creo que francamente muy poco. El consumidor hoy más que nunca demanda precio, pero también espera de vosotros, espera de una marca como Campofrío, innovación. ¿Cómo está viviendo esta situación el grupo? Bueno, nosotros tenemos cuatro grandes áreas de innovación. La primera es la salud, que es una categoría que resiste muy bien la crisis y que además el consumidor es muy demandante. Acabamos de lanzar en el mes de abril una gama que se llama Cuídate Más, en este sentido que está funcionando muy bien. El segundo pilar son los snacks, es decir, cómo metemos el cárnico, digamos, en un territorio donde antes estaba el snack de patata o el snack dulce. La tercera es el placer, no dejamos de vender jamón, lomo, productos que son muy agradables, o si hablamos de Italia, mortadela o jamón de parma. Y el último es lo que nosotros llamamos productos accesibles. Entonces hemos lanzado toda una gama con nuestras marcas principales de productos a un euro, a dos euros, un poco para acompañar al consumidor en ese camino tan difícil que tiene de gestionar su presupuesto en momento de crisis. Y ahí hemos dicho, bueno, vamos a ver si poniendo la marca accesible esto funciona y la verdad que tiene buena pinta. Parece que funciona bien. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.